Bueno, Corillo, hoy es 11 de septiembre del 2020. 19 años de los ataques terroristas. Nos solidarizamos con todos los afectados, que en realidad toda la humanidad se vio afectada por esos actos. Bueno, nueva orden ejecutiva de la gobernadora Guandita Vázquez. Me cruzo de brazos porque esto está cabroncísimo. La vida es bien rara, o parece rara, pero la gente de poder, gente lista, manipulan las cosas a su favor y se aprovechan de ciertas debilidades de los seres humanos. Uno de ellos es los sentimientos, como toda reacción psicológica bioquímica en el cerebro. De la misma manera que las drogas llegan al punto que uno necesita una dosis más alta para alcanzar un nivel, es porque uno se hace resistente y tolerante. Pues algo bien cabrón está pasando. Y es el simple hecho de que a principios de la pandemia todo el mundo estaba asustado y apenas estaba empezando. Ahora, como el duelo, la muerte de un ser querido, que también nos toleramos sobre ese mal, vemos que ya la gente no tiene miedo en estos momentos. O sea, cuando más alta está la pandemia, menos miedos hay. O sea, inversamente proporcional. ¿Qué pasa? Por lo menos en Puerto Rico el tax form económico siempre ganó sobre el médico. Porque en una sociedad capitalista el dinero es lo primordial. Habían mamabichos de los que apoyaban el tax form económico y decían que sin economía no hay salud. Y es al revés, sin salud no hay economía. Porque si no hay vida no hay dinero. El dinero y la economía existen solamente si existen seres humanos. Pero la economía no sobrevive. O sea, la salud puede vivir sin economía. Vemos la naturaleza, las bacterias. La vida no necesita de la economía. Bueno. La gobernadora Casquirrabia, al igual que Carmen Yulín, igual de Casquirrabia, no le importa un carajo a la gente. Eso no es nuevo. A la gente de poder le importan solamente sus propios intereses. Entonces, por lo tanto, escuchó más al tax form económico que al tax form médico. Entonces, aparte de que enterraron los dos tax forms, flexibilizó mucho, 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 mucho de las medidas restrictivas que habían. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que más contagios van a haber, más muertes van a haber. Estamos en promedio como de unos 10 a 15 muertes diarias, o sea, reportadas diarias de muertes por coronavirus. Eso es demasiado. Eso son más que asesinatos. Y entonces, en vez de seguir con las medidas preventivas, la gobernadora flexibiliza más. Porque lo primero es la economía. Esa gente, mira, los cabelderos, los lobbyists, en todo gobierno capitalista, lo que más le importa es el dinero, la economía. Si no, pregúntenle a las aseguradoras privadas. Pero está cabrón, ¿por qué? Esta putísima gobernadora, vemos en Twitter, pueden seguir en Twitter, arroba Nauri Pop Co, y entren a maddenbym.com para que encuentren ropa y accesorios de la colección isleño e isleña. Entonces, en mi Twitter, vamos a ver un par de comments y retweets que yo hice. El licenciado Mario Moscó publica lo siguiente. Atención, el COVID sigue activo, lo único que cambió es que te dieron permiso para salir a buscarlo. Tú decides. El presidente del Colegio Médico de Puerto Rico, Víctor Ramos, y lo cito, mientras... Él no es una cita, pero él lo que dijo es de que se hubiesen abierto mejor las escuelas. Hay una necesidad grande de educar a nuestros hijos. O sea, ellos son el futuro del país, o sea, la futura economía. Y entonces, el ser humano es tan avaricioso que vive el presente solamente. Vive el presente. Por lo tanto, piensa en la economía del momento, no piensa en la economía del futuro. Por lo tanto, abre los comienzos y cierra las escuelas. Qué bonito. Qué bonito. Eso está cabrón. Eso está cabronsísimo. Por otro lado, es que está cabrón. Es que esto no se puede coger ni a chiste. Esto está cabronsísimo. Yo no sé qué va a pasar aquí. Esto va a ir de mal en peor. Por favor, lo único que quiero decirle, y lo digo en serio, es juventud puertorriqueño de todas las edades, por favor, usen el sentido común. No se deben llevar de los sentimientos. Como decía Platón, pongan la razón por encima de los sentimientos y los apetitos, alimenticios, bellacosos, lo que sea. Salguen lo necesario. Usen mascarilla. Eviten los sentimientos de desafiar todo lo que les dé la gana. Esto es una cosa seria. Cuídense, gente. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras.